Un año y medio que estoy como jefa de la institución que vengo recorriendo la provincia de Córdoba tal cual la premisa del señor gobernador es que en todas las ciudades, localidades y parajes hay un común denominador y es el compromiso de los intendentes y los jefes comunales con la policía de la provincia de Córdoba y eso públicamente quiero agradecerles a todos porque hay una ocupación y una preocupación en materia de seguridad Nosotros podemos planificar las cuestiones estratégicas, las cuestiones operativas pero sin el apoyo de todos ustedes no podemos dar rienda a esas estrategias que traemos para brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos Así que muchísimas gracias Prueba de ello es que hoy estamos acá en este lugar por todas las gestiones que el intendente de Colonia Carolla hizo Todas las gestiones que permitieron que el equipo Sion hoy pueda desembarcar en esta hermosa ciudad teniendo como base operativa pero que va a prestar servicio para toda la dirección general departamentales norte Esta formación que ustedes ven acá no tiene que ser únicamente un privilegio de la ciudad de Córdoba La subdirección general de unidades especiales recientemente creada hace dos meses está al servicio de toda la provincia de Córdoba Todos estos efectivos que ustedes están viendo formados acá están preparados, capacitados y disciplinados para enfrentar la delincuencia La policía de la provincia de Córdoba no baja los brazos sino que trabaja permanentemente para dar batalla para no dejar a nadie en la calle que no deba hacerlo de una forma que corresponde a un vecino o a una vecina Las unidades especiales durante el transcurso de este año van a tener presencia en 12 nodos de Córdoba en 12 lugares en la provincia de Córdoba donde van a desembarcar con guardia de infantería con Sion, con Canes Es por ello que a este lugar le vamos a sumar la guardia de infantería también para que acompañe al equipo Sion para que acompañe a la gente de las departamentales norte para que podamos entre todos dar una pronta batalla de delincuencia Quiero decirles que este equipo Sion que hoy se presenta acá en Colonia Carolla se han estado formando y preparando en una disciplina que realmente da mérito a su formación Ustedes se van a encontrar con policías altamente capacitados En esto nosotros no improvisamos Sabíamos que queríamos esto Sabíamos que era el camino que íbamos a recorrer Por eso lo formamos Por eso el comisario inspector Orión y sabe que un efectivo del Sion de capital no debe tener diferencia con uno del interior como lo tenemos en Punilla como lo tenemos en Río Cuarto y como lo tenemos hoy acá Tuve la satisfacción el día jueves de estar en Alejandro Roca y encontrarme con un equipo del Sion y se lo dije al subdirector general No había diferencia entre un efectivo de capital del Sion con uno del interior y eso realmente me hizo sentir orgullosa comisario inspector Orión Felicitaciones para usted Para finalizar quiero decirles a todos a todos los que hoy nos acompañan a todos los vecinos que nosotros no hacemos estadísticas nosotros no hacemos balances nosotros trabajamos para combatir el delito y es eso lo que vamos a seguir haciendo hasta el último día que esté en esta institución policial Muchas gracias